Todo me da vueltas porque me he tomado unas copas de más, porque quería emborracharme y quería sexo. La mujer me pareció atractiva porque me sentía solo. Puede que solo porque me sentía solo. Quería que alguien me follara y quería que alguien quisiera que la follara. A lo mejor así habría tapado esa agujereta minúscula que tengo en mi corazón, pero probablemente no. Sabes, a veces creo que ya he sentido todo lo que puedo sentir y que a partir de ahora no sentiré nada nuevo. Solo... Versiones menos intensas de lo que ya he sentido. Estoy segura de que eso no es verdad. Te he visto sintiendo alegría, te he visto maravillarte ante las cosas. No sé, puede que no lo veas en este momento, pero es comprensible. Has sufrido mucho. Has perdido una parte de ti misma. Y... Al menos... Tus sentimientos son reales. No sé, da igual. No sé... No sé, da igual. Gracias.